Manuel Escorza Yo soy el desterrado de las imprecaciones. América, a mí también debes oírme. Yo soy el estudiante pobre que tiene un solo traje y muchas penas. Yo soy el provinciano que no encuentra la puerta a las pensiones. Te digo en las calles y las azoteas y las cocinas y al fin de cada día y en mi pecho algo se está muriendo. A mí también debes oírme. Yo soy el desterrado. Yo vagué por las calles hasta que los perros cerraron sus alas sobre mi corazón. Acuérdate. Acuérdate de mí. Hay días que no tengo ganas de ponerme los ojos. Días en que los pájaros se pudren en mitad del vuelo. Ay, orgullosa. A ti no te hablaron de cuartos inmundos. Tú no sabes lo que es vivir con una mujer que zurce la ropa llorando. Porque durante siglos los poetas callaron y en el silencio solo se escuchaba un chusurro de abejas que sonaba. Pero un día ya no se pudo más y el dolor comenzó a mancharlo todo. La mañana. El amor. El papel donde cantábamos. Un día el dolor empezó a botear desde abajo. Daban los muros gritos desgarradores. Una mano amarguísima derribó mi pecho. Ahora vengo a ti gimiendo. Aquí está mi voz encarcelada. Aquí estoy yo. Debajo de esta frente. Derrumbado. Manuel Escorza. Poeta peruano. Nació en Lima el 9 de septiembre de 1928. Y falleció en 1983. Como dije, fue novelista, poeta, político. Y editor peruano, perteneciente a la llamada generación del 50. Atento a los fenómenos sociales y observador de los problemas del Perú de la época en que le tocó vivir. Describió la vida dura y amarga de la población andina a través de su poesía y prosa. Aunque también guardó buenos y bellos recuerdos de los paisajes de los pueblos serranos del país. Cuando en alguno de mis libros, por ejemplo, las imprecaciones, hablo de pueblos, de una sola calle por donde nunca pasó la dicha. Estaba pensando en la larga calle de Acoria, que es, en mi memoria, un pueblo precioso. Declaró en una entrevista. Los poemarios, los adioses, desengaños del mago, requien por un gentil hombre, entre otros, son una clara muestra del talento y del dominio de la imagen. En palabras de Luis Alberto Sánchez. Escorza es un poeta grato al oído y a la lágrima. Su célebre novela, redoble por rancas, traspasó fronteras y lo convirtió en un autor destacado en la mira latinoamericana. Editor de los famosos Populibros, Manuel Escorza falleció en un accidente aéreo en España en 1983. Y desde aquí queremos, o hemos querido, rendirle un pequeño homenaje. ¡Gracias!